¿Sabías que existe una promesa que le hizo Lupillo Rivera a Belinda, pero al parecer no la cumplió? Entérate. Sabemos que el romance entre los dos cantantes mexicanos, Lupillo Rivera y Belinda, dio mucho de qué hablar por allá del 2019, cuando los dos formaban parte de un reality de las nuevas generaciones de la música y ambos se desempeñaban como coaches Belinda en el área pop y Lupillo Rivera en el área del regional mexicano. Sabemos que el hermano de la fallecida Jenny Rivera es uno de los exponentes más importantes de este género a nivel internacional y cuando surgieron los rumores de romance entre ambos, la controversia pues los perseguía los dos, ya que ninguno confirmaba o desmentía esta información. Y aunque con el paso de los años Belinda nunca ha confirmado que esté con Lupillo Rivera, él, cada que puede, habla de lo que vivió con esta joven cantante mexicana. Y es que ustedes también recordarán que cuando estuvieron juntos se tatuó su cara en uno de sus brazos, generando muchísima polémica porque al parecer nuestra santa Belinda hace algo para que todas sus exparejas lleven algo en su piel que haga referencia a esta cantante como Christian Nodal, Chris Angel y también Lupillo Rivera. Pero lo que dio mucho de qué hablar fue también la manera en la que quiso tapar el rostro de Belinda porque era evidente que se lo había hecho en honor a su ex amor. Y aunque pareciera que la forma en la que se lo tapó lo hizo sus nietos, como si fueran unos rayones de crayola, él recientemente para una entrevista confirmó que le hizo una promesa a Belinda en la que le dijo nunca iba a borrar este tatuaje. Pero al parecer esa promesa nunca la cumplió. Aunque tampoco sabemos si es que como parte de un acuerdo los dos no puedan hablar mucho de la relación que mantuvieron o simplemente de este romance que existió corto, pero bastante apasionado, lo que sí es que Lupillo Rivera siempre recuerda con muchísimo respeto y amor a Belinda. Y aunque las cosas no pudieron darse entre ambos, este cantante de Regional Mexicano asegura todavía cree en el amor y aunque ya no está listo para volverse a casar y tener hijos, sí le gustaría encontrar una pareja que pudiera pasar el resto de su vida con ella. Asegura que pues Belinda ya no fue en su momento o que quizá el tiempo pudiera volver a conectarlos cuando cualquiera de los dos se encuentre en una etapa diferente de su vida. Pero justamente esto ha dado mucho de qué hablar. ¿Tú te tatuarías algo que tenga que ver con tu pareja o tu familia? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente vas a encontrar aquí en ella y online.